Contacto TV, al servicio de la comunidad. El alcalde Ramiro Orlando Ramírez instaló el tercer periodo de sesiones ordinarias de la Corporación Consejo Municipal. Allí fueron presentados algunos proyectos de traslado presupuestal, bienes inmuebles, entre otros. Uno, hablamos acá de la parte del plan de ordenamiento territorial, los inconvenientes que se han presentado para la presentación del mismo al Consejo. Hemos hecho una gestión importante ante la autoridad competente de la Corporación Autónoma Regional y que en próximos días le estaremos mencionando al Consejo cuál es el pronunciamiento final. De otra parte, son acuerdos que se vienen presentando. Uno, una parte de adiciones, traslados, que ya en esta parte final de nuestro gobierno debemos hacer algunos ajustes de acuerdo a las metas que se plantearon en el plan de desarrollo y que requieren. Ya algunas se superaron, otras nos falta y lo que pretendemos nosotros es que haya un equilibrio, si se puede, al final de nuestro gobierno. Un proyecto importante también como es la parte de unos bienes muebles inmuebles, es un proyecto que se ha venido dificultando de tiempo atrás y lo que pretendemos es que el Consejo Municipal nuevamente lo estudie, nos dé su concepto, ojalá lo podamos llevar a cabo dentro de los alcances que tiene este proyecto, es precisamente poder tener un destino final de toda esa chatarra que tenemos allí en el parque aéreo nuestro municipio. En su intervención, el mandatario cibateño aprovechó para tocar temas importantes como los proyectos y programas ejecutados por el gobierno Calidad con Experiencia, especialmente en los barrios Pablo Neruda y García y en la vereda Chacua. También se refirió al artículo publicado recientemente en la revista Dinero, donde se dan a conocer los índices de pobreza de algunos municipios. Finalmente aprovechó para mencionar las obras que están próximas a ejecutarse. Uno, algunos panfletos que han venido suscitándose en el transcurso de la semana, me refiero muy especialmente a uno que fue publicado en el sector del barrio Pablo Neruda, mencionando dos administraciones, yo hablo por la mía, donde no se ha hecho inversión, le mencionábamos a ellos el SIC, el Centro de Integración Ciudadana, una inversión arriba de los 650 millones de pesos, el cerramiento de la institución educativa con una inversión arriba de los 500 millones de pesos, el polideportivo que fue gestionado por un político que no puedo mencionar por obvias razones, estamos en la ley de garantías, que es el polideportivo de la institución educativa, muy probablemente entregaremos construido. Estamos en ese proceso de toma de decisión para el Centro Día de este sector, que nos llega a vuelos de Chacua, Neruda, García. De igual forma, para este sector se adoquinaron algunas vías, se ha hecho reparcheo, se entregó la cubierta del sector de Chacua, se recuperó el salón comunal y unos salones que se acondicionaron para horarios extras a la misma comunidad de estos tres sectores. Invitaba precisamente a los concejales que tienen de pronto respaldo por parte de la comunidad, si lo que realmente yo mencionaba, que la administración que mayor inversión le haya hecho al barrio Pablo Neruda, es mi gobierno. Y a veces personas que quieren dañar solamente la imagen, que muy probablemente pretenden enlugar el nombre de uno en época electoral, pero que también le agradezco a aquellas personas que han sido solidarias, que me han estado llamando, dándome el agradecimiento por todas esas obras que hemos llevado, yo les agradezco muchísimo a ellos. Al Dios Todopoderoso le pido que ilumine a estas personas y que no sigan destruyendo a una administración que ha hecho con gran esfuerzo gestiones importantes para que hoy la comunidad, no solamente inversión de infraestructura, inversión en la parte social que más adelante mencionaremos. Por eso yo pienso que los medios de comunicación son buenos utilizarlos para cosas como estas, para decirle la verdad a la comunidad que es lo más importante. También mencionar parte de lo que por las redes sociales hoy están compartiendo, pero lo están compartiendo en una forma de teoría de deteriorar el nombre de una administración municipal y es el título que se le dio en la revista Dinero y que se ha replicado más mencionando y dirigido en algunas partes hacia la administración municipal, lo cual, lo mencionaba aquí en el Consejo, di las explicaciones, ojalá estas personas recapacitaran en lugar de criticar a la administración cuando no ha sido cierto, no ha sido culpabilidad y si así lo fuere, es desde la creación de nuestro municipio. Que miremos de fondo bien estas encuestas, que miremos bien las estadísticas, que miremos bien qué es lo que la administración municipal con las herramientas que el gobierno departamental y central nacional nos dan para poder hoy que una comunidad pueda mejorar la calidad de vida de lo que todos los gobiernos y todas las administraciones hemos venido desarrollando. Por eso, antes de que el Distrito Capital se nos explique, no quiero pronunciarme, pero sí dejar en claro que parte de algunos datos que allí se tienen no son la realidad de nuestro municipio. Hoy, con un cubrimiento de servicios públicos arriba del 98.6%, según esa estadística, que yo pienso que está más arriba y todos los gobiernos hemos hecho un aporte importante. Se nos viene a decir hoy que hay un déficit en la parte educativa cuando, por ejemplo, en el colegio departamental estamos ofertando algunos cupos. Se nos critica hoy cuando esta administración ha llegado a entregar subsidios al acueducto de Chacua. Se nos critica hoy cuando el complemento de infraestructura de tecnología, infraestructura de construcción para las distintas áreas, llámese educación, salud, deporte, cultura, escuelas de formación deportiva, saneamiento básico, educación, salud, restaurante escolar, transporte escolar, vivienda. Hoy, certificados por planeación nacional, en un 100% se nos da que el déficit de vivienda para los cibateños es de 900 y algo de viviendas. Presentamos un acuerdo al Consejo Municipal y tenemos el proyecto, la Reserva 12, con 940 viviendas. Pues yo sí le pido al gobierno nacional y al gobierno distrital que haya un acuerdo de análisis cuando hagamos este tipo de encuestas. Por lo demás, la preocupación mía es cuando nos dicen que somos pobres, indigentes, muy probablemente la capital, aquellos indigentes nos vayan a decir, vayámonos para Cibaté, que haya. Yo no he visto el primer indigente cibateño, no lo he visto y si lo hay, sí quisiera que alguien me lo presentara. Combatimos todos estos procesos con los programas que hemos mencionado y por eso no sé cuál sea. Pero sí de fondo, decirle a la comunidad que hay un artículo en El Espectador donde se nos menciona el área metropolitana. Ahí sí tendríamos que mirar otras actividades, otro ejercicio de que si eso es lo que se busca, que desde un comienzo seamos claros. Y se nos compara también, en este comparativo valga la redundancia, con 20 municipios, municipios del norte de Bogotá, con el único municipio que nos comparan con Soacha, pero ya todos sabemos el pueblo colombiano cuál ha sido la incidencia dura del municipio de Soacha. Nos comparan con Chía, nos comparan con La Calera, nos comparan con Cajicá, nos comparan con Cota, con Mosquera, con Faca. La inversión allí, el presupuesto y la inversión per cápita por habitante es otra. Y yo sí quisiera que se hiciera una reflexión. Nos dicen que en el norte están los ricos y en el sur están los pobres. Nos están hasta ahora diciendo que el agua moja. Y en eso yo no lo comparto. Nos están comparando con localidades como Santa Fe, como Los Mártires, como Ciudad Bolívar. Antenoche que veía el noticiero City TV y mencionaba a un funcionario del distrito donde nos dicen que en Bogotá hay más de 9.600 habitantes de la calle. Y aquí en Cibaté, que no los tenemos ahora, que pasamos de ser pueblo de locos, ahora nos quieren indigar pueblo de indigentes. Yo pido con respeto a las entidades, estaré, como lo reitero, analizando a fondo estas estadísticas. Pero aquellas personas que por las redes sociales, yo los invito, no ataquemos una administración que no tiene nada que ver en estas estadísticas presentadas. Más bien, propongamos, analicemos y no denigremos de las personas que hoy están mostrando excelentes resultados. No es en vano que estemos ocupando el primer puesto en nuestra categoría a nivel nacional. No es en vano que Cibaté sea el quinto municipio en el departamento. Y no es en vano que estemos ocupando el noveno puesto a nivel nacional. Si esas estadísticas de planeación nacional no son las que presentan, pues yo me pregunto qué es lo que está pasando acá. No sabría tampoco decir cosas que no son, sino yo me esperaría más bien a que esa reunión que se tenga con planeación distrital podamos al final del camino darle la respuesta que los cibateños queremos escuchar. Por lo demás, será el conjugar de varios conceptos que se pueda tener, pero ojalá que el resultado final no sea la publicidad que hoy nos han querido dar por los medios de comunicación. Por lo demás, queridos cibateños, la satisfacción interna de todos los proyectos que incluso al final mes de mi gobierno, proyectos que terminaremos en próximos días o más bien al final de mi gobierno, como lo es el teatro municipal, como es las pavimentaciones que hemos mencionado, la entrada a balcones de San José, el sector de La Macarena, San Benito, La Paz, como lo es la puesta en marcha a la oficina de tránsito y transporte, como lo es, ojalá el inicio, estamos a esperar y que el gobierno nacional nos pueda acelerar el proceso de estudio del proyecto para el inicio del hospital para el municipio de Cibate, el SIC, Centro de Integración Ciudadana que tenemos previsto en balcones de San José y la entrega, Salón Comunal, Barrio Santa Isabel, Ludoteca Municipal, una inversión de más de los 800 millones de pesos, 300 dados por la administración municipal, 500 gestionados ante colsubsidio y planta de tratamiento del sector de la cantera, mil obras que de verdad esto refleja de que los resultados que hoy nos están dando no sean lo que ellos nos dicen. Comunidad Cibateña, adelante, pensamos que nuestro municipio vale mucho, defendamos a Cibate como un municipio pujante, como un municipio que sus gobernantes han hecho mucho por nuestro municipio y que cada vez más los cibateños pretendemos dejar en los más altos puestos que califique el gobierno nacional. Por eso, adelante, amigos, adelante líderes y no nos dejemos desinformar de aquellas personas que pretenden hacer campaña política con el nombre de la actual administración municipal y yo pienso que las que me han antecedido. Muchísimas gracias, calidad con experiencia al servicio de la comunidad. Estamos cumpliendo. Gobierno calidad con experiencia al servicio de la comunidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.